El programa, como bien ha explicado la concejala, se basa en trabajar la igualdad, pero en trabajarla a través del teatro. De esta manera, los niños se meten un poco en el papel de ser adultos, de hacer una actividad en la que se van a ver ellos reflejados tanto en su vida actual como en la vida futura, para trabajar eso tan importante que es la erradicación de la violencia de género, que creemos que la base principal es la igualdad, el vernos como iguales, el vernos que tenemos unas diferencias físicas, sí, que están a la vista, pero que podemos conseguir que todo lo demás sea igual para todos, con los mismos derechos, las mismas oportunidades, para ser personas, no hombres y mujeres, sino personas del futuro que trabajemos por ello. Yo creo que también es importante hacerles ver que no se sientan culpables de que tienen esos micromachismos ellos metidos en esas butacas que a veces se les abren y que la idea es un poco que una vez que tú se lo explicas, que eso no es así, que ellas corren igual que ellos, pueden correr incluso mejor, cuando se les abra esa butaca la próxima vez digan no, la cierro. Entonces, el no hacerles sentir culpables de que tengan estas cosas o de que se pongan a mirar juguetes y vayan a mirar los juguetes de chicos y no los de chicas y que se empiecen a dar cuenta cuando trabajamos con los juguetes ahora en diciembre, que te digan, ah, pues sí, sí que hay un pasillo azul y uno rosa. Yo le he visto, el que tú les abras esos pequeños detalles hace que ellos, o por lo menos queremos que ellos sean capaces de que un poquito más adelante, cuando lleguen esas adolescentes, si un chico les dice ¿por qué te pones minifalda? No me gusta, solo póntela para mí, pues sean capaces de decir a esas chicas me pongo lo que yo quiero, o al revés, o el chico sea capaz de decir que tengo yo que decidir lo que ella se pone. Entonces, que tanto en ambos sexos sean capaces de decidir por ellos mismos. Y bueno, pues una idea que se tiene es de hacer un certamen con todas esas obras unidas para toda la gente que quiera asistir.